Decir las palabras yo soy te ayudará a cambiar tu vida. Las palabras que le pongas después del yo soy son las afirmaciones que grabarás en tu mente y en tu subconsciente. Afirmaciones yo soy. Solo se necesita escucharlo por 21 días para que tu mente las grave y tengas cambios increíbles en tu vida. Estas afirmaciones funcionan para mí. El éxito llega de forma magnética a mi vida y escucharlo lo más que puedas, tal vez por la mañana para inyectarle energía a tu vida o tal vez por la noche mientras intentas dormir. Suscríbete a esta gran comunidad de mentes brillantes. Brandon, enciende tu marca, enciende tu vida, enciende tu energía, enciende tus ganas de vivir. Comenzamos. Yo soy un humano increíble. Busco estar en armonía con el planeta y con los humanos que me rodean. Mi vida es plena en todos los sentidos. Sonrío. Amo y soy feliz. Yo soy amor. Y disfruto de todo lo que me pasa en la vida. Aún cuando cosas no agradables pasan, yo cambio mi perspectiva y sonrío. Soy una fuente inagotable de energía y la gente lo nota. Desde que me levanto por la mañana, pienso que es un gran día para estar vivos. Veo oportunidades a donde quiera que miro. Veo lo bueno en la gente. Yo soy un humano que tiene gente que me ama, gente que me desea el éxito, el bien, el amor. Soy un humano que vino a dar lo mejor de sí, a todos y a todo. Soy alguien que se divierte. Me río. Amo vivir. Amo mi vida. Amo a toda la gente que está a mi lado. Soy un ser amado. Y sé que mi vida es privilegiada. Tengo amigos que me admiran. Y siempre que me ven, me preguntan, ¿cómo lo haces? Soy una persona que arriesga. Porque creo que eso es vivir. Me dejo llevar. Vivo una vida espontánea. Creo en las oportunidades que me llegan. Creo en mí. Y sé que hago lo mejor que puedo, con los recursos que tengo, siempre. Soy un humano que cree en las afirmaciones. Las programo en mi vida y funcionan para mí. A donde voy, conozco a gente mágica. Hago amigos en todas partes. Mi vida es extraordinaria. Disfruto estar vivo. Disfruto el aprender. Soy muy afortunado de vivir en tecnología. Soy afortunado de saber escuchar a gente auténtica. Gente sincera. Humanos que no tienen miedo de la vida. Ni al éxito. Tengo una vida bendecida. Creo en Dios. Creo en mí. Creo en el universo. Creo en la tierra. Creo en la gente. Sé que me merezco el éxito. No lo dudo, porque creo en mí. Trabajo todos los días. Doy lo mejor de mí a todos y a todo lo que hago. Expreso amor y autenticidad. Hablar con los humanos es sencillo. Hablar con las personas es mágico. Abrazo el cambio. Abrazo el crecimiento. La abundancia llega fácil e inevitablemente a mi vida. Me merezco cosas buenas. Sé que una mente positiva hace un gran cambio. Yo soy un humano que sabe rezar y respeta a los que creen en el universo y en el poder de la palabra. Mis afirmaciones funcionan y lo creo. Me quiero y todos los días trabajo para ser una mejor persona. Nada, ni nadie, me va a detener. Tengo todo lo que necesito hoy y sé que llegará mucho más. Mis sueños son realidades. Abro los ojos todos los días y me siento bendecido por un día más. Por las oportunidades que están en mis manos soy un humano agradecido. Soy un humano en abundancia. Dejo el pasado atrás. Amo mi vida. Tengo un destino grande. Cuando llega la hora de dormir, doy gracias por haber sido la mejor persona que pude ser con todos y con todo. Me preparo para descansar y dar lo mejor de mí el día siguiente. Al amarme y respetarme, sé que los demás me aman y me respetan también. Me gusta salir de mi zona de conforto. Me gusta enfrentar los miedos. Me gusta vivir. Tener la vida que quiero es algo que se da porque todo llega a mi vida. El dinero siempre llega a mi vida porque me lo merezco. Tengo una buena vibra y las personas se llenan de mi energía. Le doy energía a los que lo necesitan. Me encanta mi vida. Expreso amor a los humanos. Tengo una buena vida. Creo en mi gente. Creo en mí. Creo en las afirmaciones positivas. Creo en lo positivo. Controlo mis pensamientos. Me gusta verme en el espejo. Veo nobleza. Y veo fuego en mis ojos porque es hora de tener más. Más proyectos que me den satisfacción. Estoy listo para un gran día. Estoy listo para la abundancia. Soy un ser humano que cree en las afirmaciones. Soy un humano que trabaja duro para conseguir lo que quiere. Estoy listo para el éxito. Sé que mis afirmaciones funcionan. Lo creo. Sé que me merezco lo mejor de la vida. Estoy feliz porque acepto los retos. Porque abrazo el crecimiento. No tengo miedo. Yo soy valiente. Yo soy luz. Creo en mí. Brillo por ser yo. Hago reír a los demás. Yo soy amor. Yo tengo una vida que yo diseño. Nadie me dice cómo vivir mi vida. Me veo muy bien. Me encanta lo que veo cuando veo el espejo. Me veo fuerte. Me veo exitoso. Me veo con ganas. Sé que aún tengo mucho por hacer. Y tengo la energía. Tengo amor. Tengo creatividad. Abrazo el cambio. Abrazo el crecimiento. Yo soy una fuente inagotable de sabiduría. Y no dudo en mí. Yo soy luz. Yo soy sonrisas. Soy un humano listo para vivir en abundancia.